ay conejito hola hola me encuentro aquí en fraccionamiento las brisas vine a visitar una fans pero la fans me está contando algo muy delicado que está pasando abogados del buffet de abogados donde estoy yo a ver si la podemos asesorar muy bien es algo que está pasando bien grave ella es una muchacha señora que su esposo se separaron en enero y no le pasa pensión a sus hijos voy a arreglar ese asunto aquí en vivo aclarando y entrevistando a mis fans ella sabe todo sobre mí y hoy te la voy a entrevistar voy a entrar al domicilio para que ustedes opinan que opinan de los desgraciados hombres que nomás las embarazan se van los desgraciados por allá a hacerse feliz otra mujer pero a los hijos no les pasan pensión vamos a arreglar eso aquí de defraccionamiento de las brisas vamos a checar y hablar acerca de pensión alimenticia por si quieren compartir la transmisión para que se enteren de lo de lo de la entrevista de pensión alimenticia paso al domicilio voy a cerrar aquí la puerta vamos a empezar la historia aquí aquí renta aquí está rentando ella aquí humildemente está aquí con los niños tienes un niño verdadero y otro aquí tiene ya dos niños ella me está me está comentando de que su pareja que fue lo que hizo tu pareja te engañó ya se fue el amor nos separamos nos separamos bien pero desde que nos separamos dejó se olvidó también a los niños eso pasó desde enero ajá desde enero a finales de enero fue cuando nos dejamos este desde ahí dejó de ver a los niños hice un trato con él de enero para acá no te ha pasado dinero si no le pasan dinero hombres desde si llevan un año o con seis meses o tres meses te dan cárcel mínimo alcanzas un año de cárcel un año de cárcel y llevas tres meses pero como el ex de ella creo que sigues casado ahora sigue casado creo que ella se va a casar ya un año sin depositarle dinero por un año que no le deposite son tres años de cárcel si la pareja la expareja el esposo ya está escuchando te pueden dar tres años de cárcel creo que le quiere pasar algo mínimo le quiere pasar 400 pesos por dos menores o sea que él tiene negocio tiene una taquería parte trabaja y aparte la señora con la que se va a casar él tiene un negocio de una pastelería y me está comentando ella que vino el abogado de él y le dice que le va a dar 400 pesos que porque no trabaja con seguro pero si tiene seguro ya le ya lo investigamos muy bien tiene seguro salud a váquez es 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 esperanza y a sonia mota sonia moto estamos hablando acerca de pensión aquí pensión alimenticia a ver cuéntanos un poquito acerca de de qué fue lo la injusticia que se está cometiendo que no te pasa pensión y nada de eso pues hasta ahora salió el hombre con que se va a casar y pues con eso no tengo problema me parece bien que haga su vida verdad pero el problema es de que no mantiene a los niños desde que nos dejamos y habíamos hecho un trato de que los tenía media semana él y media semana yo para que los viera él y verlos yo sin pensión pero no después al mes me dijo que no podía que ya no podían cuidarlos entonces pues ya dejó de llevárselos después de tanto tiempo viene me habla me dice que se va a casar que va a tramitar el divorcio pero que ahí entra lo de los niños entonces me dice que su abogado pues me quiere dar trescientos cincuenta por los dos trescientos cincuenta por los niños se me hace algo injusto él tiene una taquería y aparte está trabajando y aparte con la esposa con la que se va a casar actualmente tiene un negocio de pastelería te imaginas si el desgraciado gana mucho dinero y pasar a sus propios hijos su criatura que estuvo que procrearon con a un papá de trescientos mendigos cincuenta pesos a para dos se me hace algo muy injusto si luego después me dijo que igual me podía traer la fruta y cosas para los niños cosa que también veo mal porque pues él si tanto tiempo tiene sin verlos tampoco no sabe qué es lo que comen cada cuánto comen cómo va a saber o sea que no de enero no viene a visitar no desde enero nada más una sola vez ha venido a verlos y fue como media hora y fue porque viene un familiar de él si no hubiera venido pues no él tiene mi número sabe cómo contactarme sabe de mi familia y no lo hace no lo hace porque no quiere yo como le dije puede buscar pero la oportunidad hay que no la tome es cosa de él ahora se me hace injusto eso porque pues bien que puede mantener tres niñas que no son de él porque no sea que el desgraciado de perdón de tu esposo porque siguen casados pero ya se van a divorciar está manteniendo a tres niñas que no son de él que son de la que con la que se va a casar actualmente y no quiere mantener a sus propios hijos o sea aquí está el niñito miren cheque la creación de dios que procrearon y allá está allá está el otro niño de cinco años y de tres años y el desgraciado prefiere mantener a hijos que no son suyos o sea qué onda con eso eso me entristece a veces me hace llorar voy a pasar este reporte al bufé de abogados con el que estoy yo porque él el desgraciado le mandó un abogado a ella le mandó le mandó un abogado y le dice pues te va a pasar 350 pesos nada más es lo mínimo pero yo que sepa es lo mínimo por niño o sea qué onda con eso él está mal porque cómo tiene para pasarle pensión a unos niñas que no son de él nada porque es hija de la señora con la con la que está viviendo ahorita y así y ella está muy triste porque la verdad es algo mínimo si ustedes se ponen a pensar si cierto ya que tiene razón 350 pesos por dos por dos niños ya los niños comen y todo frutita y todo eso salud para sonia mota para david para francisco francisco a veces me perdieron todos y si está bien la carita de llorar porque eso entristece a uno y te citaron para el jueves lo dijiste si la citaron para el jueves pero no le ha llegado ninguna notificación aquí yo le voy a mientras no te llegue notificación tú no te presentes ya le recomendé que fuera a un juzgado que está está la universidad nuevo santander para las mujeres que quieran ir hombres también está la universidad nuevo santander y a espaldas está la matamoros está la carnicería labrora y a espaldas de la labrora está un tribunal de justicia mujeres que quieran demandar a sus esposos quitándole pensión vayan ahí es totalmente gratuito la mera verdad porque esta experiencia que está pasando de enero para acá sin ver a los niños los niñitos que culpa tienen o sea los papás qué onda bueno para utilizar a la mujer a veces no más un año dos años y después no ser ser responsable de los niños y lo peor ser ser responsable de otros niños que no son de salud para estar ahí escobar entonces me quedo contigo supuestamente la boda de que te iba a dar no más 350 sí y me dijo que me iba a traer unas hojas a firmar cosa que yo le dije que yo no voy a firmar nada si tú no firmes nada mejor esos papeles yo te recomiendo que le saques copias lo voy a sacar copia para llevarlo al tribunal de justicia el que te recomendé ahí es totalmente gratis no te cobra nada y ellos te van a decir vamos a citar al abogado de él y a y a tu ex para que lo citen ahí y llegar a un acuerdo porque es algo mínimo se me hace algo injusto y lógico y racional que bueno para mantener a hijos que no son de él pero entonces este sí pues yo quería una asesoría verdad y ya la tuve y pues si es algo que da sentimiento aquí dice sonia mota así son de pensativo los hombres con tu respecto pero si les gusta mantener niños ajenos y abandonan a los hijos que si son de suyos claro lo que lo que está pasando aquí ella me conocí hace cuánto aproximadamente hace como dos hace como dos meses me contó que sabía todo sobre mí y así aquí vemos a su otro niño para que vean ahí anda su niñito el desgraciado no viene a visitarlos o traerle perrío o algo el desgraciado está manteniendo a tres tres niños niñas que no son de él y la con la mujer con la que está tiene dinero tiene una pastelera y le va muy bien y está manteniendo a niños y aquí ella se la pasa pues está rentando aquí cuánto pagas como mil pesos mil trescientos paga mil trescientos y es es algo como quiera de dinero ella sola apenas aquí les iba una aclaración a los hombres tú te acabas de juntar hace unos meses se juntó hace unos meses y creo al parecer el ex esposo de ella está enojado porque ella se juntó miren a veces el testimonio que les voy a hombres hombres como yo a veces suele pasar que uno como hombre dice yo sí puedo engañar a la mujer pero cuando la mujer engaña a un hombre a su máquina chinchero mi mujer me engañó pero uno si anda engañando pero si uno está engañando como hombre pues deja que la mujer te engañe también igual por igualdad ante los dos aquí dice cristian hernández ánimo mujer tú fuiste aquí ánimo mujer tú fuerte y para adelante no te devuelve y ánimo tú eres fuerte lo está viendo también rocío y si tienen razón checa aquí lo que pasó aquí fue que tu ex se la conoció me imagino que de enero de que se separaba de enero la conoció empezó a mantener a otra familia que no es de él y a sus niños no lo está manteniendo y ya le mentió lo de la demanda porque ella se junto hace como un mes dos meses la persona con la que está así la está por los los está apoyando bien de hecho se está macheteando trabajando ahorita porque es una persona que realmente la quiere está trabajando desde la mañana de las 7 y sale hasta las 11 de la noche esa persona ese hombre si es de admirar porque está como quiera que ya que mantiene a ella a veces dice el dicho si quieres a la mujer si quieres a la baja quieres a los becerritos y desde las 7 de la mañana está trabajando la pareja actual con la que se acaba de juntar mi que dice aquí a ver aquí amiga a mí en el div me resolvieron rápido le quitaron por nómina vez salir le quitaron por nómina y me da me da una baba para mi hijo ahora le quitan todas las prestaciones aguinaldos y eso solo me dieron la dirección de su trabajo hoy vez salir y está en la dirección de donde él trabaja porque él tiene un puesto de tacos y aparte está trabajando y dice que no trabaja es típico de algunos de algunos hombres y aquí saludos para alicia y espero como quiera por mañana lunes mañana apenas que vayas como quieras a primera hora lo posible como quiera ves ahí y ya está ahí como quiere ahí lo van a citar porque él metió un abogado como tiene billetes tiene viendo para un abogado desgraciado pero tiene billetes para mantener a sus niños si lo que pasó aquí es de que ella se juntó hace como dos meses le practico dos meses el chavo con el que se juntó la está le está dando le está pagando por ejemplo aquí aquí por la renta de 1300 y el desgraciado aquel no como que se encela todavía después de que todavía el desgraciado está como se llama con otra ya se va a casar de perrillo no se ponga celoso él el primero en bueno lo que hizo fue que ya se con otra persona pero no es para que se ponga así hay no ya te juntaste tú con aquel ya no te voy a pasar ni nada quizá aquí sonia mota exacto los hombres si pueden reaner rehacer su vida pero nomás mira que uno hace su vida y se desquitan con los hijos pero ánimo amiga demuestra que como mujer y madre eres fuerte y si hombre no sé por qué a veces los hombres yo aconsejo que a los chavos más que nada y a los hombres siempre y cuando es mejor que no te cases primero cúntate un año dos años tres años si ven que tu relación funciona puedes embarazar a la mujer hay muchos que cometen el error te juntas y a la semana ya está embarazada la mujer y esto no los matrimonio no dura nada y lo que más sufren son los niños no tragan criaturitas a los niños al mundo un niño no es un fuego porque lo que más sufren son los niños son sus hijos y después ayer no lo voy a mantener como si fuera un zapato viejo así que ya no lo quieren ni mantener qué onda con eso saludos a raite que lo está viendo saludos a rocío que dice pues si la quiere que mantenga al niño o ella que se ponga claro claro si tiene que se ponga a trabajar la desgraciada aquella y que dice el rey te saca la la chévez no 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 tengo chévez aquí ando entrevistando a una persona que es una indignación de lo que le están haciendo ahorita quise perla celeste volverán a ver pero la celeste dice antes él me daba 300 por semana ahora le quitan 1500 por semana todo eso estuvo negando a mi hijo y era lo de lo de ley toca el lift te ayuda apenas que vaya salir es que sigue que el consejo que te doy no se te hiciera el mundo aquí en muchas partes donde te pueden apoyar no se va a salir y si vas a salir 100% seguro que le van a estar quitando un buen dinerito muchos hombres dicen yo yo no le quiero pasar pensión a mi vieja a mi vieja pero no va así para ella para los niños en realidad son para los niños los niños que no tienen la culpa mira aquí está el niñito que tierno de hecho el consejo que le doy a veces a las mujeres a mí me gusta dar consejos y son consejos buenos saludos a elisabeth hernández o mujeres cuando ustedes se enamoran de una persona dice que está bien guapo pero pone que este que este guapo el hombre así bien perro bien ponchado pero investiguen que tenga casa para el día que las embaracen ustedes pero yo le deje la casa la casa va a ser para los niños no va a ser para no va a ser para su esposa va a ser para los niños porque de cuenta yo conocí una persona de 40 años se la pasaba rentando se casó tuvo cinco hijos a los 45 45 48 años se divorció y las pobres señoras no tenía se la pasaba rentando trabajando macheteándole porque la persona no le dejó casa y otro testimonio fue de otra persona de uno de un chavalón que tenía su casa se divorció y le dejó la casa porque me dice chavalón lo que yo le dejé la casa a mi ex esposa por los niños porque en realidad es para los niños no es no es para ella es para los niños que dice salud a isabel zamora noriega y a la pimpona méndez rodríguez y la transmisión se trata de pensión alimenticia como defenderse a veces la mujer o el hombre a veces al revés a veces la mujer también suele que son los árboles desde ustedes saben mi experiencia lo que a mí me pasó mi experiencia fue de que no me tiene ni nombre ni nada a mí me pasó de que a mi esposa me engañó cuatro veces la quinta vez salió embarazada de otra persona estando viviendo conmigo son raras mujeres que son malas y a veces son malos hombres que son malos casi por regular y no los hombres son unos cínicos pero hay mujeres y las mujeres son contadas porque a mí tengo mi esposa hace cuatro años hace cuatro años yo la estaba esperando por ejemplo fue en el 2017 fue el día 14 de febrero le esperé con un ramo de flores con el jacuzzi lleno con flores de parramadas y resulta que la desgraciada me dijo saliendo de la fábrica me voy a la casa de una amiga a las siete no llegaba fui a la casa de su amiga y resulta aquí no está y resulta que se fue a un hotel con dos pelados yo puta máquina y salió embarazada de otra persona y que sabes que mejor no divorciamos cada quien por su lado yo quiero tener a mi niño dije yo si quiero te quito a mi niño porque fue infelicidad entre matrimonio y lo peor fue que salió embarazada estando conmigo viviendo de otra persona y eso pues tampoco se hace no se vale por lo bueno que ya me prestan a mi niño lo que es viernes sábado y domingo eso está con ganas ahí vemos a los niños de hecho ella no me conocía ni yo la conocí como ustedes vieron yo puse en mi estado que iba a venir a visitar una fan y ya me está contando lo que está pasando saludos a malizoros rivales y a héctor morales héctor morales mis felicitaciones para ti que tú si eres hombre 100% creo que esto no me fue que le puse los bloques de la dos y la que fue allá en la colonia loma alta saludos para ti héctor morales israel hernández saludos inge muchas gracias estoy aquí para ayudar toda la comunidad y comprobando todo con hechos y sobre todo reprochando las injusticias que cometen a veces uno como hombre o como mujer porque a veces son raras las mujeres saben que las mujeres a veces también engañan me pasó a mí ustedes ya vieron mi historia bueno aquí el consejo que que te dan más que nada es que vayas al DIF y pues hazlo mañana a primera hora porque dice que te citaron a ti el jueves pero mientras no te llegue notificación de parte de no le llevo notificación nomás le dijeron que fuera tiene que haber notificación aquí al domicilio saludos a luisa rellano pues el DIF lo abren a las como las ocho más o menos procura irte como las como las nueve pasas ahí con la licenciada lulu se llama lulu licenciada lulu si me está viendo usted bien buena ahí en el DIF es una licenciada flaquita más o menos pues ya estaba de edad estoy en vivo licenciada usted fue mi profesora y yo sé que usted 100% atiende bien ahí a la comunidad salud a dany salinas y alberto aceret espinoza estamos arrancando una injusticia y la vamos a mandar al DIF a que vaya con la licenciada lulu tú ves ahí pregunta por la licenciada lulu de una flaquita de unos ya pegándola entre 40 a 50 pero es mi buena onda licenciada lulu usted si tiene su carácter y yo sé que va a ir ella y le va a dar buenos consejos licenciada lulu para que me la atienda bien y pues es todo lo que te puedo decir para cerrar esa transmisión para que ustedes vean hombres porque el hombre como hombre a veces dice yo si te puedo engañar voy a engañarte va y te engaña y cuando la mujer hace lo mismo el hombre chinchero mi vieja me engañó pero sin saber que uno le engañó primero pues tampoco agarran la onda por ejemplo si yo de repente estuviera por ejemplo casado alguna cosa y dije chinchero me engañó me engañó mi esposa pues le hago lo mismo pero para qué le hago lo mismo mejor decirle a veces me engañas eso no se hace son jaladas pero como te quiero pues ni modo te perdono pero no se hace eso bueno nos despedimos algo que tengas que decir alguna alguna cosa que se te pasa alguna cosa pues nada ya conté mi experiencia y el único consejo pues para los hombres acuérdense que se divorcian de la mujer no de los hijos ellos pues son los que nos van a ver algún día tanto a padres como madres así que estén al pendiente de ellos también no se olviden que tienen hijos sí porque hay muchos como tú dices se divorcian y se olvidan de los hijos y ni pensión de quien pasa a veces huyen para eeuu sí pero bueno eso es lo que tienes que decir que se divorcian de la mujer no de los niños hijos son sus hijos y siempre serán sus hijos si tienen para mantener hijos que no son suyos mantengan a sus hijos que son sus hijos en realidad bueno me despido con esta información joaquín joaquín a que digo joaquín si yo soy el dueño de mi propio canal la costumbre la costumbre si yo siempre he sido mi patrón yo si ya lo que me conoce yo siempre he sido mi propio patrón y pues mejor digo saludos jacob hp saludos a jacob hp que es su propio patroncito aquí y pasen la voz muchas gracias por pasar la voz y hacer que estemos a mi canal mi página de jacob noticias hp ahí doy noticias de entrevistas de lo que hago hay muchas personas que piensan que es de noticias pero son noticias personales de mi labor comunitario como ahorita que vine a felicitar a mi fan y me está platicando ella aprovechando que pues yo me falta un año para terminar la carrera de abogado la acabo hasta el año que entra este año lo perdí pero no lo perdí en vanamente porque estoy ayudando a la comunidad Luis Ángel saludos galera saludos a Yasmín y Zaguirre nos vemos y bendiciones se despide un humilde servidor que está para ayudar a toda la comunidad solamente pasa la voz y apóyame